Música Pocos accidentes en la Fórmula 1 se recuerdan como aquel que sufriera el austríaco Niki Dauda en 1976 en el circuito de Nürburgring pero lo importante de todo esto es que también hay que manifestar la interesa de este gran piloto que a los 40 días estaba reapareciendo en la Fórmula 1 en el circuito de Monza antes de eso llamó a una conferencia de prensa en Maranelo donde habló con el periodismo y con el público una hazaña aquella que fue la que protagonizó a 40 días de su accidente tremendo el gran y recordado Niki Dauda el ya conocido accidente de Niki Dauda en Alemania el 1 de agosto de 1976 que derivó en un terrible incendio y quemaduras importantes en su cuerpo y rostro así como la pérdida de la mayor parte de su oreja derecha lo llevó a un largo periodo en el hospital y a perderse dos carreras en el calendario pero gracias a su asombrosa recuperación y principalmente a su valentía el austríaco reapareció en Fiorano el martes previo al Gran Premio de Italia es decir, el 7 de septiembre solo 5 semanas después de aquella terrible situación sufrida en Nürburgring con enorme expectativa de los aficionados y la prensa mundial mucha gente se reunió en los alrededores de la pista de pruebas de Ferrari y decenas de fotógrafos no dejaron de retratar a quien ya demostraba que era un verdadero superdotado Lauda tenía a flor de piel la marca de sus graves heridas y fue allí que por primera vez exhibieron cómo había quedado el casco del campeón del mundo tras regresar del infierno el valioso testimonio fílmico de entonces es notable no solo por las imágenes sino también por el audio ambiente de los periodistas y las personas que allí estaban con el ánimo listo para tomar los controles de la Ferrari otra vez aunque con dificultades y mucho sufrimiento para colocarse el nuevo casco sobre sus heridas que requerían de varios cambios de vendas Niki estaba de regreso lo que vino después es más conocido retornó oficialmente en Monza el viernes 10 de septiembre para redondear un fin de semana que fue de menos a más y terminó el domingo con un valioso y meritorio cuarto puesto saludo para no ser I Hoo y ya y entonces Gracias.